Hola, soy Molly Petit y esto es la ronda 9 del FIA World Rally Championship. Bosques altos acechando a lo lejos, gravilla en abundancia y el rugido distante de los motores que retumba en las etapas. Estamos, por supuesto, en el sector Rally Finland. La capacidad de adaptación y de decisión serán claves, pues tendremos un tiempo muy cambiante durante el transcurso de la competición de esta semana. Si echamos un vistazo a la clasificación, vemos pilotos en muy buena forma. Esta tripulación está lista y dispuesta a encarar su primera etapa de la prueba. Tienen las miras puestas en conseguir un tiempo rápido, pero controlado para empezar con buen pie. Empieza a izquierda, levanta, 60. Buena suerte. 5, 4, 3, 2, 1, ya. A izquierda, levanta, 60. Rasante pequeña, 80. A izquierda, levanta, 30. A derecha, levanta, 80. Levanta, bache, 90. Izquierda, 1, en cruce, 30. Rasante. Hacia derecha, 4. Se abre muy larga. Para rasante, 80. Izquierda, 3, 100. Giro a escuadra derecha. No se ve, 30. Derecha, 4. Cortar, 30. Izquierda, 3. Hacia derecha, 2. Corta con rasante, 100. Izquierda, 5. Corta con rasante, 100. Mediana, 30. Derecha, 3 con rasante, 140. Izquierda con salto grande, 40. Salto. Hacia salto pequeño, 50. Derecha, 5. Se cierra. Para izquierda, 3 con rasante. Hacia rasante pequeña. Para izquierda, 6. Para bache. Hacia rasante. Para rasante. Frena, 50. Giro a derecha, 2. Para izquierda, 6. 40. Rasante larga, 70. A izquierda levanta, 60. Salto pequeño. Hacia izquierda, 5 tarde. Se cierra. Para rasante. Hacia derecha, 6. Se abre larga. Se cierra, 4. 50. Izquierda, 50. Izquierda, 5. 40. Derecha, 5 con rasante. Se cierra, 3. Pasa, cruce. Hacia izquierda con salto, 50. Derecha con ras grande. Frena, 50. Cuidado. Izquierda, 3. Se cierra mucho con rasante, 30. Derecha, 3. Para rasante. Para izquierda, 5. 40. Derecha, 5. Corta con rasante, 70. Izquierda, 6. Por cruce. Se cierra, 40. Derecha con salto grande, 90. A derecha levanta, 60. Derecha, 6. Con rasante. Se abre. Para izquierda con rasante, 30. Derecha, 4. Corta. Para izquierda levanta, 120. Salto, 50. Izquierda, 5. Con rasante. Por dentro, 40. Derecha, 4. Con rasante, 60. Izquierda con rasante, 70. Izquierda con salto, 80. A izquierda levanta con rasante. Larga, se cierra. Con saltos. Hacia bache. Para derecha, 6. Corta con salto. Hacia izquierda, 5. Larga. Se cierra con rasante, 30. Derecha, 5. 50. Derecha, 6. Se cierra, 4. Corta. Pasa, cruce. Para izquierda, 6. 30. Derecha, 6. Pronto. Con salto, 70. A izquierda levanta. Levanta. Hacia derecha con rasante, 40. Izquierda, 3. Se cierra mediana, 30. Derecha, 6. Se abre con rasante. Larga. Frena, 80. Derecha, 2. Tarde, mediana. Pasa, cruce. 50. Izquierda, 6. Con rasante. Se abre larga, 190. Izquierda, 6. Con salto pequeño. Levanta, 220. Giro a izquierda, 1. 180. Puente, 40. Giro a escuadra izquierda. No se ve. Hacia izquierda, 6. 50. Derecha, 6. Se cierra, 4. 100. Salto, 90. A derecha, levanta con rasante. 80. A derecha, levanta con rasante. 30. Rasante pequeña, 100. Izquierda, 5. Tarde, 200. Rasante pequeña, 280. Levanta. A derecha, levanta. Se cierra, 4. 50. Derecha, 6. 100. Derecha, 6. Corta con salto. 40. Izquierda, 5. Con salto. 120. Cuidado. Derecha, 5. Con rasante. Para izquierda, 4. Corta. 100. Levanta. Rasante. 30. Izquierda, 3. Se abre. 50. 60. Derecha, 6. Con rasante. Mediana. Se cierra, 3. Larga. 50. Izquierda, 6. Con rasante. 60. Derecha, 1. Corta. En casa. 70. Izquierda, 6. Se cierra. 40. Derecha, con rasante. Para izquierda, 5. Corta. Por cruce, 90. Giro a horquilla. Muy cerrada, derecha. Para izquierda, 6. Se cierra, 4. Corta. Hacia derecha, 5. Corta. 70. Izquierda, 6. 130. Izquierda, 3. Por dentro, 30. Rasante, 220. Izquierda, con rasante. 110. Levanta. Derecha, con rasante. 100. Giro a horquilla abierta, derecha. 160. Para meta, 200. Paramos. Vale, un tiempo de 6 minutos. 20,7.